y que me dejen en paz, y decirle, a ver, también digo que no hay un cabrón hombre atrás de mí, lo digo en serio, no hay, a mí Fox me invitó por exitosa, a mí Fox me invitó porque ese año fui reconocida entre las 100 o 100, fui la primera mujer mexicana en estar en la lista del foro económico de Davos, Suiza, y fui la primera mujer mexicana en estar en esa lista, y no lo fui con mi linda cara, lo fui con mi trabajo, había gente como Tony Blair, como Bill Gates, gente que después, años después, fue gente destacadísima, por eso me invitaron al gabinete presidencial, entonces, yo no había votado por Fox para que sea una idea, y se lo dije, y aún así me invitó, le quiero, le respeto, claro que sí, claro que el presidente Fox hizo posible la creación del fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, con el que se construyó la Universidad Intercultural en Puebla, con la que se hicieron caminos en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, en la Mixteca, con la que se le criticó el 100% de las comunidades indígenas de más de 100 habitantes en Puebla, con la que se financiaron proyectos ecoturísticos, claro que le tengo un agradecimiento al expresidente Vicente Fox, pero lo que diga Fox, no es lo que digo yo, o sea, yo no necesito andar de la manita de un hombre para que me lleve a algún lugar, yo soy una mujer autónoma, entonces, lamenté y condené el dicho de Fox, o haber retuiteado, donde hablaba del origen de la candidata o precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum y de Marcelo Abraham, yo les pregunto, ¿quién de ellos condenó el ataque del presidente a mi corazón? Ninguno, porque le tiene miedo, yo no le tengo miedo a Fox, porque Fox no me hizo, me hice yo sola, Fox no me consiguió un cuarto para vivir cuando tuve que buscar un cuarto de lámina y llegar a la Ciudad de México, Fox no me consiguió un crédito para empezar mi empresa, yo empecé mi empresa pidiendo...